yo soy inocente donde te encontraban tú ese día en el punto ya comprando un tabaquito entonces ellos se tiraron y tirando muchos tiros muchos tiros de dos lados muchos tiros muchos tiros quien estaba tirando tiros la dirección muchos tiros muchos tiros por los lados me pasaban los tiros entonces yo decidí salir entonces el pan amigo lo dejaron y y a mí me bajaron y ellos cuando me dejaron me dieron pila de golpe hasta sangre por la nariz usted y fue en todos lados de baratao hasta la sangre estaba y después vuelvo también me agarró vuelvo de homicidio y me dio un viaje de golpe tú dices que la tenencia de este puso cuántos gramos 70 y pico gramos claro y me dieron una fianza de 40 yo soy inocente tú eres joven de santiago como tu nombre con el picantillo de la causa solicitamos un aplazamiento en conocimiento de esta vista para preparar los arreglos presupuestos al diputado jonathan rafael ventura toril de que se está acusando este joven y bien según la calificación jurídica que hace el ministerio público es en base al 295 de homicidio 265 asociación de malichotas como su nombre en su nombre sí licenciado juan roque peña queriéndome a su engaño yo no tengo que ver con eso serán gente prófugo carta blanca y con 300 mil enemigos entonces quieren buscar al pendejo de culpable porque yo no soy de la zona y le está haciendo competencia gente a nivel de droga tú entiendes entonces me quieren sacar a la mala de este negocio yo no quiero salir yo me quiero salir pero no por algo porque yo no hice ni que pues muerto yo no estaba nadie te están acusando de los tres de los tres que encontraron decapitados en esa zona no tengo que ver con esa gente tenía muchos enemigos no te encontraba tú ese día en mi negocio y tú eres de esa misma zona yo soy monte cristeño pero tengo un negocio por aquí el problema con uno de ellos y los muertos tú lo conocen yo no trataba con esa gente nunca he tratado con esa gente como tu nombre jonathan en esta seccional de san francisco de macorris pues el año escolar la docencia no pudo iniciar en la escuela paulina valenzuela en la escuela eugenio cruz salmánzar mejor conocida como liceo viejo en la escuela pedro paula vázquez de la comunidad del guijano adentro la escuela de las caobas que tuvo que suspender en el día de ayer la escuela juan antonio alis el caso del liceo manuel maría castillo impartiendo docencia en medio de los trabajos es debido a lo que a la improvisación del ministerio de educación que esperó iniciar la docencia para intervenir este y otros centros educativos esperamos que realmente las autoridades puedan superar de una vez y por todas el componente de la improvisación y prioricen a tiempo para atender las escuelas de manera que hemos iniciado con falta de maestros con falta de personal administrativo y de apoyo y también con serias dificultades en las de deterioro en cada una de las plantas físicas del más del 40 por ciento de los centros educativos en esta sección de san francisco de macorris las escuelas de maría